¿Quién escribió el libro de Génesis y cómo se conserva, se conservó hasta hoy? Para nosotros el autor es Moisés, ¿verdad? En las tradiciones de la... Durante el siglo siempre se enseñó que era Moisés. Se conservó durante... El contenido por tradición oral y después ya se escribió en el siglo XV, creo yo, antes de Cristo, otros en el siglo XIII. Pero hay toda una escuela de pensamiento que enseña que el Pentateuco, incluyendo Génesis, es la obra de varios autores. Y que en la época del rey Ezequías, en el siglo VI de la era antes de Cristo, se hizo la compilación. Pero este servidor cree que Moisés es su autor. Moisés lo compila en el desierto en alguna época. Dios le revela las partes, obviamente, que él no estuvo. Era Génesis 1, Génesis 2, 3, 4, ahí no estuvo Moisés, 5, bueno, todo, Génesis no estuvo. Pero creo que el autor, para mí es Moisés, se preservó primero una memoria y luego se escribió. Y hay unas órdenes en el libro de Éxodo donde dice, Dios escribe, le dijo a Moisés, escribe. Entonces, desde esos días, Moisés escribe. Así que yo creo que es la obra de un autor llamado Moisés.